Salute, vine varias veces y esta vez vine en modo campaña, aunque sigo siendo ministro y recibo como ministro las quejas y las felicitaciones. Nosotros por lo menos lo que no queremos es que se mienta. Debatamos con estadística cierta, la verdad que desde el día uno nosotros hemos trabajado para tener estadística cierta. ¿Qué significa tener estadística cierta? Mentir cuando vos vas a sacarte una radiografía no te sirve de nada, no te va a solucionar tu problema de salud. Entonces lo que nosotros empezamos del primer día es a tener datos concretos. Y es una gran oportunidad también para nosotros de poder mostrar lo que hemos hecho. La apuesta de la gobernadora fue en comprar patrulleros, en crear el SAME, en hacer las guardias de los hospitales. Entonces esta es una buena oportunidad para contar lo que hicimos en todas las áreas, en salud, lo que hicimos en educación, lo que hicimos en obra pública, lo que hicimos en infraestructura, lo que hicimos en seguridad. Me parece que, como dice la gobernadora, haciendo y estando, llegando a la gente, teniendo un diálogo permanente, y como decimos, no es escuchar, es ponerse en el lugar del otro. Es conversar persona borrosona de que una buena provincia se hace con 135 vuelos de distritos.